Un taller de un nuevo formato para reciclar y reutilizar materiales, que es el cartón, las tapas de cartón. Es una forma de editar que empezó en el 2001 con la editorial Eloisa Cartonera y se difundió muchísimo en Latinoamérica y en todos lados ya. Y bueno, para traer a los barrios también una nueva iniciativa, también lo propone la Secretaría de Cultura y se están dando varios talleres en la ciudad. Bueno, en este caso particular, ¿qué es lo que tienen que hacer los chicos? Y bueno, se trabajan con las tapas de cartón, ellos pintan las tapas y después trabajamos con leyendas para hacer un libro de dibujos y leyendas. Y también, bueno, leemos diferentes leyendas de Bahía Blanca. En este caso vimos dos, la leyenda del hornero y los astrónomos alemanes. Los astrónomos alemanes, tal cual. ¿Ellos tienen que imaginar qué es lo que piensan de cada historia? A partir de eso, como son chicos de edades, son chiquitos, digamos, entonces vamos a hacer dibujos sobre las leyendas que leímos, de lo que se imaginaron mientras contábamos las leyendas. Y además usan témperas también. Y bueno, ahora la base de la tapa hicimos y después vamos a hacer los títulos de los libros arriba de la tapa. Bueno, esto es un recuerdo que se llevan por el día de las vacaciones. Claro, tal cual, para recrearse un poco y usar la imaginación también. Bueno, ¿qué historia elegiste? Los astrólogos alemanes. ¿Qué es lo que vas a dibujar específicamente o qué es lo que entendiste de la historia? Entendí que eran unos astrólogos alemanes que vinieron a Caballera Blanca a ver pasar a Venus. Eso, de lo que vos entendiste, ¿qué pensás dibujar? A los astrólogos y a Venus. ¿Algún color en particular vas a usar para pintarlo? No. ¿Lo vas a dejar así? Sí. ¿En la tapa? Porque es mi color preferido. Te gusta el violeta. Bueno, y de la otra historia no te gustó, no te pareció muy interesante. No. ¿Cómo van las vacaciones? Bien. ¿Qué has hecho hasta ahora? De todo. ¿Guar un poco de todo? Sí. Los que vienen, ¿le pedimos a mamá hacer algo en particular? No. ¿No? ¿Da lo mismo? Sí. ¿Conociendo nueva gente? Sí. ¿Se hacen amigos nuevos en las vacaciones? Sí. Le pregunto, como a todos los chicos, ¿se les da por leer en vacaciones? No, ¿no? No. Hay que disfrutar y divertirse. Sí. ¿Lo ven? Gracias a mamá. ¿No?